Así es, bueno, un gremio que gracias a Dios tiene este día para compartir con los trabajadores por medio del convenio, un día que se han ganado los trabajadores para celebrar el trabajo anual, ¿no es cierto?, de lo que es toda la rama del Sindicato de Trabajadores de Industria de Alimentación, bueno, que son muchos los procesos que hacemos y mucho lo que se fabrica también. Así que bueno, hoy para disfrutar, feriado para salto, no confundir porque el Facebook trajo problemas. No todas las fábricas del país hoy están teniendo... Ah, es un logro local. Claro, sí, sí, es un logro local. Bueno, eso la verdad que nos alegra mucho y era lo que decíamos al principio de la nota, ¿no?, que está siempre pendiente del trabajador. Así es, bueno, estamos todavía con los rezagados repartiendo lo que es útiles escolares. Vinieron más de 780 kits, que fue la primer tanda, y después volvimos a traer dos veces más los kits escolares para acompañar a los chicos desde salita de 5 hasta que terminan el secundario con nuestros kits, porque tenemos chicos especiales, también el sindicato colaborando con eso. Bueno, más allá de todo lo que más tenemos que ayuda por fallecimiento, por casamiento, los ajuares para los recién nacidos, ¿no es cierto? Y bueno, tratando de estar con los compañeros justamente, es la frase que yo le digo a Nico, al asado va cualquiera, pero hay que estar cuando los compañeros la pasan mal, en diferentes circunstancias, ¿no es cierto?, de la vida se tiene que ver el compañerismo, porque podemos decir estuvo el sindicato, pero lo que fomentamos siempre es el compañerismo, que uno pueda tener actitudes positivas con el compañero, porque en las fábricas se están muchas horas, entonces, bueno, hoy que nosotros decimos celebramos el día de la alimentación y celebramos el día del compañero, porque la verdad que Arco nos ha demostrado que los compañeros son muy solidarios. Tenemos más de 1.100 afiliados acá, también estamos en la zona, bueno, tenemos los chicos de Fernando Aliega que hacen el queso, estamos en Chacabuco, en el peladero también de Nicolás Víctor, estamos con los compañeros de Maitén, que bueno, no están pasando una buena situación laboral en este momento, como mucho de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, la alimentación está sufriendo despido en varios lugares, acá no hay despido todavía, pero sí la situación económica de la empresa es bastante deteriorada. Después estamos en O'Higgins con pastichino, que ahí, bueno, hace poco que estamos en toda la zona y los compañeros, una fábrica está en el medio del campo, allá de la nada, ahí tenemos los compañeros haciendo galletitas y bueno, estamos asesorando ahí la zona también de Junín, todo lo que es, bueno, snack del nene de Junín, también tenemos heladería en Junín, la Virginia y bueno, también San Forcado, otro peladero que tenemos que es Santa Bárbara, aprendiendo del pollo, aprendiendo con los compañeros, es total lindo y ya que vamos a celebrar nuestro día, invitamos a toda la zona a que venga a festejar, así que se espera para este sábado, gran noche grande. Bueno, eso, ¿no? Y vamos a eso, a la cena que vienen programando y que siempre, la verdad, es muy exitosa. Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, nosotros esta semana estamos, vendría a ser bastante agitados porque en el sentido vamos, tenemos muchas cosas para hacer, para disfrutar, si Dios quiere, este sábado el Día del Trabajador de la Alimentación con muchas sorpresas, así que ya estamos trabajando con Sil y todos los compañeros, los delegados para, vendría a ser, hacer este sábado 10 en Napas, ya acondicionar todo el lugar, vendría a ser todo lo que es el sonido, toda la ambientación del lugar para que nuestros compañeros disfruten de un día y no olvidarles cómo va a ser este sábado con show, sorpresas, sorteos, bueno, de todo. Y seguramente nos va a acompañar también nuestro secretario general, Luis Morán, y algún otro compañero más directivo que venga allá de Buenos Aires, de Quilmes. Gracias.